Y justamente porque aún quedan muchísimas dudas y la idea es poder aclararlas. Para conocer detalles sobre la propagación del coronavirus y comprender cómo actúa en el cuerpo humano, estamos junto al infectólogo Carlos Pérez, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Carolina. A ver, tal vez aclararlo primero. ¿No hay coronavirus aún en Chile? Efectivamente. La información que tenemos hasta el momento es solamente de que esta tripulante, que es de nacionalidad chilena, pero que vive fuera del país y que es tripulante de este crucero, ¿no es cierto? Habría sido confirmada de tener infección por este virus, aparentemente con un cuadro febril que motivó su hospitalización y que aparentemente estaría evolucionando favorablemente, pero eso es bastante lejos del país y lo único en común que tiene nosotros es que es de nacionalidad chilena, pero no hay casos en Chile confirmados. Hasta ahora. Doctor, y ojalá que así siga. Para tener la tranquilidad y para aquellos que son familiares de esta mujer, de la cual no se ha revelado la identidad, ¿cuáles son los porcentajes de personas que pueden desarrollar esta enfermedad y realmente perder la vida por ella? Bueno, de los datos que tenemos hasta el momento, sabemos en primer lugar que los que tienen más riesgo de complicarse son personas mayores, especialmente si tienen comorbilidad o otras enfermedades. Más o menos uno de cada cinco puede tener un curso un poco más grave y de este 20%, más o menos un 5% puede ya evolucionar con neumonias graves que pueden poner en riesgo la vida y insisto, de los datos que tenemos ahora, porque siempre es difícil saber cuál es realmente el numerador y el denominador en este caso que son las muertes, pero aparentemente con una mortalidad que es menor que otros coronavirus como SARS, MERS y que andaría entre el 2 y el 3%. Doctor, esta mañana se conocía el caso de un lactante de dos años en el bio-bio que podría estar con coronavirus. Se confirmó que no. En esa situación está clarísimo que ese pequeño está bien, que no hay probabilidad de que haya un falso negativo. No, mire, lo más probable es que casos que se puedan parecer a coronavirus correspondan a otros virus, como por ejemplo influenza, que puede llegar a ser grave, eso no hay que perderlo visto. O sea, este niño podría tener una situación delicada, ¿no es cierto? Hay tratamientos, pero podría ser delicada porque otros virus también son tan graves como este, o más graves, ¿no es cierto? Pero definitivamente no hay ningún caso confirmado en nuestro país y en este caso este niño tampoco. Doctor, a ver, dos cosas bien importantes. Recordemos la sintomatología, para aquellos que todavía no la tienen clara, ¿y cuáles son las precauciones para evitar un contagio? Bueno, aparentemente existe algún porcentaje de personas que no manifiestan nunca síntomas porque se ha logrado identificar el virus en personas sin ningún síntoma. La mayoría de los que tienen síntomas pueden tener algunos síntomas menores respiratorios. No es tan parecido a un resfrío en el sentido de romadizo o de garganta, sino que rápidamente aparece fiebre, aparece tos y dificultad respiratoria en aquellos que van a tener este curso más serio. Esos son los datos que tenemos hasta ahora. Algunos presentan también algunos síntomas digestivos, náuseas, vómitos, diarrea, pero lo que importa aquí son los síntomas respiratorios, dificultad respiratoria. Doctor, veíamos en la nota ya el tema del desarrollo de una vacuna que se está esperando a nivel mundial. En la Universidad de Texas ha habido mayores avances y según una última información, estaría ya en fase de pruebas en animales. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto faltaría para poder tener una vacuna? Bueno, yo quiero poner una nota de calma en esto porque la gente se empieza a apurar, ¿no es cierto? Y a desesperar. Créanos que se están haciendo esfuerzos enormes, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de los científicos, pero hay tiempos que no se pueden apurar, ¿no es cierto? Una cosa es conocer la estructura cristalográfica, ¿no es cierto?, del virus, saber su estructura, poder ver qué tipo de anticuerpo habría que desarrollar para poder neutralizar el virus y así planificar, ¿no es cierto?, qué tipo de vacuna sería la más conveniente. Pero de ahí a llevar esto a pruebas en humano, pasando primero por fase 1 para demostrar seguridad en voluntarios sanos y después en grupos mayores comparado con placebo, medir cuál es su respuesta de anticuerpo, ¿no es cierto?, cuál es si hay algún efecto adverso, eso en general toma meses si uno quiere hacerlo de buena manera, lo otro no es de utilidad, entonces va a pasar un tiempo todavía hasta que tengamos una vacuna. Doctor, ¿por qué es tan fundamental que alguien que tenga alguna sintomatología levante la mano y avise a las autoridades el minuto en que esté en nuestro país o que lo vea llegando desde el extranjero? Claro, mire, la situación, hay dos escenarios. Uno es la persona que viene llegando de un viaje, ya ni siquiera digamos que viene de China o de Asia, sino que viene llegando de un viaje y con síntomas respiratorios, ¿no es cierto?, especialmente febril, debe inmediatamente consultar, avisar de ello. Lo otro que siempre hay que estar atento en estos casos es que si aparecen cuadros de neumonía atípica, inesperada, ¿no es cierto?, en nuestro país, también debemos estar alerta y buscarlo. Pero recordemos que en el año 2009, para la pandemia de influenza, estábamos en el aeropuerto controlando la temperatura y en ese momento estaba lleno de casos en Puerto Monja, ¿no es cierto?, de casos de influenza H1N1. Entonces, estemos atentos también ante neumonías atípicas, inesperadas, ¿no es cierto?, y pidamos el test porque el test está disponible. No está ampliamente disponible como para que cualquier persona se lo vaya a realizar, pero en muchos centros públicos y privados está bajo autorización de los especialistas correspondientes, ¿no es cierto?, como para realizarlo si es necesario. Doctor Pérez, muchísimas gracias por haber venido, por acompañarnos y por responder a nuestras consultas. Gracias, buenas noches, Carolina. Muy bien, buenas noches. Nosotros hacemos una brevísima pausa y ya estamos de vuelta, no se vayan. ¡Gracias!